Para esa última intervención, que como dije al principio, esta no va por sorteo, hemos seguido el criterio de Venera Mayor, tomando por referencia a las últimas elecciones municipales, de modo que empieza su turno de conclusiones, esta reunión, candidata de Vox, por favor. Segovia. Desde el Gobierno Municipal se nos ha vendido una serie de proyectos inacabados y ruinosos como el CAT, que nos han llegado a materializar plenamente. Ahora, con ánimo electoralista, se lava, se da lustre y se inaugura. Frente a las absurdas promesas y mentiras que han hecho los socialistas a los segovianos con su arrogancia característica y que ya no se cree nadie, está el fracaso de su gestión durante todos estos años al frente del Ayuntamiento. Poca limpieza, abandono, chapuzas, pleitos perdidos, deuda, ruina, proyectos inútiles y corrupción. Hoy estamos invitados y hemos venido aquí porque somos partidarios de las empresas e industrias en Segovia, sencillamente porque son las que tiran del carro y con los impuestos que pagan garantizan el estado de bienestar. Nosotros somos el partido de la certidumbre, de la seguridad y de la eficacia en la gestión. Somos partidarios del trabajador, del propietario, antes que del ocupa, de la víctima antes que del terrorista o del delincuente del español antes que el inmigrante ilegal y, en fin, antes del ganado, el de los lobos. Vox es el partido de la limpieza que ni destruye presas ni pantanos y por ello garantizará el suministro del agua. El Ayuntamiento de Segovia durante estos años de gobierno socialista ha malgastado el dinero de los segovianos. En Vox estamos para reducir el gasto, para bajar los impuestos, por ello para evitar déficit y para recuperar y apoyar a las familias, a las industrias, a los sectores productivos, al sector primario, al agricultor, al campo y al mundo tradicional. Vox, y ya termino, es el partido que no quiere que vendas tu coche ni tu moto, aunque tenga más de 10 años. Vox lo que quiere es que cambies de voto. Cuidaremos Segovia, cuidaremos tu barrio. Muchas gracias a todos y buenas noches. Seguimos con el candidato de Segovia en marcha. Llevo San Juan, dos minutos. Segovia está en una auténtica encrucijada. A mí no me van a escuchar, no nos van a escuchar apropiarnos ideas que no son nuestras de propuestas en las que no hemos trabajado ni en las que no hemos desarrollado en todo este tiempo. Nosotros y nosotras somos más de trabajar que de colgarnos medallas. Somos más de hablar de Segovia que de hablar de lo que dice la política de Madrid. Somos más de proteger lo importante, de proteger nuestra sanidad, de proteger nuestra educación, de proteger nuestros barrios, de proteger a nuestras pequeñas y medianas empresas, de proteger lo que realmente merece la pena. Y no nos vamos, ni le vamos a prometer lo imposible ni nos vamos a conformar con el más de lo mismo. Mientras el PP habla de lo que ha dicho el PSOE, el PSOE habla de lo que ha dicho el PP, nosotros siempre vamos a hablar de Segovia. Hablamos de soluciones para nuestras pymes y para nuestros autónomos, para industrializar nuestra economía, para hacer más sencilla y más accesible la administración, para apoyar a nuestro pequequeño comercio y a la hostelería de nuestros barrios y de nuestra ciudad. Ponemos proyectos sobre la mesa para impulsar el abaratamiento de la factura de la luz de los negocios y de las familias, para que la vivienda sea accesible, para que nuestros barrios no se mueran, para que nuestra gente no se tenga que ir a la alfoz expulsados por el precio de la vivienda. No queremos ni el más de lo mismo, ni la parálisis, ni la posibilidad del retroceso en derecho. Somos de los que pensamos que Segovia merece más. Muchas gracias. Continuamos con Ángel Galindo. Dos minutos, por favor. Muchas gracias. Quedan muchos debates y creo que es bueno el sosiego para afrontarlos. La gente quiere escuchar propuestas y no al olvido. Somos Izquierda Unida, formamos gente comprometida con nuestra ciudad, quedamos lo mejor de nosotros mismos y en este mandato hemos hecho un gran trabajo impulsando políticas sociales y medioambientales y queremos que Segovia siga avanzando y que no retroceda al pasado. Desde el equipo de gobierno hemos puesto todos nuestros esfuerzos para aprobar el plan de Prado del Hoyo. Nos parece fundamental. Creemos que hay que seguir esa línea de trabajo para seguir diversificando la economía, para generar empleo de calidad y eso pasa por el desarrollo del suelo industrial. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos, vamos a pelear con la fuerza que nos den las urnas para implicar a todos los servicios municipales, a atención empresarial, sindical y social, para que entre todos consigamos y desarrollemos el plan de Prado del Hoyo y para que ese plan de fomento industrial que la Junta siempre nos ha negado sea por fin una realidad. Como he dicho en otra de mis intervenciones, no somos más que nadie pero tampoco menos y creemos que esas inversiones de decenas de millones de euros que se producen en otras capitales de provincia también se deben de producir en Segovia para que desarrollemos ese plan industrial y para que generemos empleo de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Turno de conclusiones para Noemí Otelo. Muchas gracias. La riqueza, el empleo y la fijación de población la crean las empresas. Las administraciones lo que deben hacer es proporcionar las condiciones necesarias para crear el ecosistema para que las empresas puedan crearse, puedan existir, puedan desarrollarse, puedan consolidarse en definitiva en nuestra ciudad, en Segovia. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, dejar de poner trabas porque lo conocemos, porque lo hemos vivido, porque hemos estado de cerca en esa situación y ayudar a las empresas que no es de otra manera que dejar de obstaculizar. Queremos dejaros crecer porque eso hace que Segovia también crezca. Por eso les pido valentía para apoyarnos, para apoyar una opción en la que confiar. Una opción que ha demostrado trabajo, liderazgo y resultados. Les puedo asegurar que no he vendido humo ni una sola vez, no he prometido nada y máxima ha sido mostrar el trabajo una vez realizado y no al revés. No podemos permitirnos seguir perdiendo oportunidades, no podemos seguir viendo pasar trenes por delante y conformarnos con lo que tenemos. Es momento de trabajar y de esforzarse por salir adelante. Es momento de resurgir, de conseguir ser atractivos para las empresas, ser cómodos para los comercios locales y ser ambiciosos para que los límites no nos los pongamos nosotros mismos. Segovia vive una crisis a todos los niveles, a nivel estructural, conceptual, de ideas, incluso hay una crisis a nivel de ánimo y de espíritu. Nosotros tenemos las herramientas, tenemos las ideas y ganas necesarias para transformar Segovia. Venimos aquí para ayudar a nuestros vecinos, a nuestra ciudad. No estamos pendientes de líneas sucesorias, de escalones ni de hacer carrera política, nada que ver. Todos nosotros venimos de la sociedad civil y dejamos de lado nuestro desarrollo profesional y personal para ponernos a disposición de la ciudad. Pero no tengan duda de que volveremos a nuestra vida privada. Estamos alejados de todo vicio. Solo tenemos un objetivo y es Segovia. Muchas gracias. Muchas gracias. Para José María Rías, por favor. Muchas gracias. Bueno, nuestro proyecto económico responde de verdad a las necesidades de la ciudad. Hemos escuchado durante estos meses a la sociedad segoviana que nos ha manifestado una realidad que nosotros ahora convertimos en propuestas. No tenemos un programa electoral. Contamos con un plan de gobierno repleto de acciones concretas. Concretas, decía el presidente. Tenemos una obsesión. Crecer para buscar lo mejor para Segovia y hacerlo con dedicación y entrega total. Debemos pensar en el futuro. En un futuro en el que el crecimiento económico sea el proyecto económico sea el protagonista de nuestra gestión. Buscaremos, desde luego, la colaboración y las sinergias con nuestro entorno y generaremos así nuevas oportunidades. El ayuntamiento debe ser el colaborador del sector empresarial y nunca, como lo está siendo hasta ahora, un nosotáculo. Con nosotros, los empresarios, los comerciantes, los hosteleros, los restauradores, pueden estar tranquilos porque vamos a poner a funcionar la ciudad. Contar con estabilidad y una mayoría suficiente logrará una mayor fluidez y eficacia en la gestión, así como una mayor confianza a los inversores, a los empresarios y a los emprendedores. E insisto, no proponemos nada que no podamos cumplir, se lo aseguro. Hemos dicho lo que haremos y haremos lo que decimos. Tenemos palabra y tenemos un proyecto ilusionante con el que queremos involucrar a todos, a todos los segovianos, para decirles alto y claro que el futuro os va a encantar. Muchas gracias. Muchas gracias. Último turno para Clara Martín. Gracias a todos por la atenta escucha y atención que habéis prestado esta tarde. Todo lo que hemos expuesto a los diferentes candidatos son actuaciones de cara al desarrollo económico de nuestra ciudad. Pero sé que sois conscientes de que los pilares que asientan el futuro de este desarrollo económico están basados en una estabilidad política, en la confianza del sector, en la coherencia de las iniciativas, en el diálogo social, en definitiva, en esa paz social, también esa paz institucional. Durante este último mandato las circunstancias han sido extraordinariamente complejas y hemos hecho ese fomento de la escucha y del trabajo conjunto. Gracias a ese diálogo y a ese trabajo conjunto y a ese conocimiento de la realidad y a las medidas que hay que aplicar en la ciudad, se ha logrado mantener el número de presas en nuestra ciudad. Se ha incrementado el padrón municipal en este último cuatrimestre en más de 600 habitantes, cuando algunos pensaban que íbamos a bajar por debajo de los 50.000 en 2021. La actividad económica se ha recuperado, pero hay que seguir avanzando. Y solo de la mano del Partido Socialista, con los proyectos vinculados al CIDE, a Prado de Loyo, al desarrollo del turismo, al comercio, la industria, el patrimonio y la hostelería, con la puesta en marcha también de los 17,6 millones de fondos europeos, seremos capaces de dar esa vuelta de tuerca y seguir avanzando en el desarrollo de Segovia. Son muchas las iniciativas, pero nosotros nos remitimos a los hechos, a la colaboración con la FES, a la colaboración con proyectos como Prado de Loyo. Y duele escuchar en intervenciones del candidato exdelegado en el que habla de normalizar las relaciones institucionales. Por eso es normal que el presidente de la Junta de Castilla y León tarde más de un año en recibir a la alcaldesa de la ciudad o que haya citas interminables con consejeros que nunca llegan. Nuestro compromiso es nuestra ciudad. Somos la única garantía de honestidad y estabilidad institucional que tanto valtráis. Nosotros creemos en Segovia. Muchas gracias. Yo les doy las gracias a los 6 por la participación. Y va a cerrar, como no puede ser de otra forma, el presidente de CES, a quien no le voy a poner el tiro. Yo creo que voy a ser breve. Primero agradeceros a todos por este tono del debate, por vuestras ideas, varios conceptos. También breve es la importancia de la ordenada entre todas las administraciones públicas en independencia de su color político. Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León y Gobierno de España. Importancia de esa colaboración público-privada. La necesitamos. Unidad y colaboración, que además son los motores que Segovia necesita. Desde CES, como hemos hecho siempre, apoyaremos con total lealtad al Gobierno de este Ayuntamiento. Con total lealtad, como hemos hecho siempre. Nos alegra además comprobar nuestro apoyo al proyecto del Prado del Ollo, con todo lo que significa y sobre todo a esa plataforma logística y terminal de carga ferroviaria. Sin duda, algo que transformará a Segovia. Gracias además por exponernos todas estas ideas y todas vuestras ideas. Sin duda vamos a estar muy pendientes de ellas. Y ese era uno de nuestros objetivos para este debate. Y no os puedo desear suerte, porque los empresarios no creemos en ella. Solamente creemos en una cosa. Trabajo, trabajo y mucho más trabajo. Así que desde CES os deseamos lo mejor a todos. Y otra vez, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!